A toro pasado, Canciller, después de su visita como candidato, después del DACA, de militarizar la frontera, de la campaña de desprestigio, que éramos violadores, drogadictos, asesinos, de separar familias, de eliminar el telecán, de crear a capricho su nuevo apartado, su nuevo convenio. Nos aplastó Donald Trump, como lo predijo en su libro, leyó usted su libro. Asumo mi responsabilidad plenamente con respecto a aquella visita de agosto de 2016. Que con usted se desnaturalizó, se personalificó la Cancillería. ¿Por qué el de Hacienda tiene que intervenir en las relaciones exteriores? Si ya no puedo importar gasolina de Venezuela, porque no es de libre comercio, y ya no voy a poder tampoco con Irán, porque no es de libre comercio, ¿le vamos a dar la exclusividad a Estados Unidos? Por lo tanto, si aquí en México el litro va a subir el mismo 30%, ¿qué vamos a esperar? Que el gasolinazo llegue a 27 pesos. ¿No le recomendaría a usted al nuevo gobierno por fin darle reversa al gasolinazo? ¿Qué se hizo con respecto de la seguridad y con respecto de la migración? Que para nosotros sí fue muy fuerte. Ha venido a aprender a las relaciones exteriores.